Ese es Daniel, Daniel Ortega Es el gallo en abajado que ya tiene preparado el pueblo trabajador Ese es Daniel, Daniel Ortega El que confía a la gente pa' que sea presidente de este pueblo luchador Yo me apunto Dos Ya se fueron esos tiempos que todo estaba amarrado Que engañaban a la gente con cuatro bolis con guaros Por más casas, más escuelas y por nuestra dignidad Para el campesino tierra yo tengo por quien votar Ese es Daniel, Daniel Ortega Es el gallo en abajado que ya tiene preparado el pueblo trabajador Ese es Daniel, Daniel Ortega Hay hombres, hay mujeres que luchan un año Esos son excelentes Hay hombres, hay mujeres que luchan cinco años Esos son maravillosos Pero hay hombres que luchan toda la vida Esos son los imprescindibles El comandante Daniel Ortega Presidente de Nicaragua Sandinista Es uno de los imprescindibles Somos hombres y mujeres de patria libre ¡Vamos a ir!